hola amigos de youtube como podrán ver haremos un vídeo vídeo bueno ya comenzando con este simple vídeo es demostrar este tema esperen 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 cuando digo tema es que debo decir algo cool y todo eso y en americano amigos ya en esto bueno el tema de hoy vamos ya de una vez así es muchachos los profesores bueno podrán ver siempre hay distintos tipos de profesores y tipos de alumnos diferentes pero este venimos a hablar de los profesores y como pueden ver siempre pasan distintos profesores por ejemplo el que más les gusta supongo que es el de educación física no sé si sea profesor o profesor pero siempre les va a pasar algo así a ver muchachos ustedes están portando un poco más así que entonces utilizaremos unas reglas el que diga una grosería se le descuentan cinco minutos como la vez así que más vale que no digan grosería sino se escondrán cinco minutos entendieron pendejos y fue una grosería menos cinco minutos muchachos entonces esa clase de profesores y no podrán ver siempre nunca va a pasar en el recreo cuando dicen a ver muchachos el que no encuentre los cinco pesos de carlitos no podrá salir al recreo entendieron así que yo que ustedes los encontraba es si no no hay recreo o simplemente por ejemplo a ver muchachos saquen su libro de matemáticas pero usted es el de geografía oye si bueno si soy el de geografía bueno saquen su libro de español pero profe usted es el de geografía entonces ustedes no lo traen no puede ser incumplido bueno ya ya lo sacamos ahora que muy bien muchachos muy bien eso significa que si lo traen ahora guárdenlo y ahora si saquen el de geografía pero que verga vale verga no mames profe literalmente eso suele pasar y sin embargo hay distintos tipos de profesores los sinceros a ver muchachos como podrán ver este bueno seré sincero con ustedes la verdad yo no quería trabajar esto yo quería ser un pinche prostituto de mierda pero la verdad me tocó esto por mala suerte y ustedes los odio a todos unos par de pendejos que no aprenden ni madres pinche bola de objetos y la verdad no sé que vienen a la escuela de también pinches mentos todos como yo de chiquito o el que te dice que seas honesto pero la verdad te caga al final bueno muchachos como podrán ver sean honestos y la verdad este me odian díganmelo no pasara nada o por ejemplo les acabo de explicar esto este y bueno si tienen una duda pregúntenme yo no les diré nada aquí buena onda soy yo y también les respondo y también si me odian díganme disculpe profe la verdad me cae de la verga y me puede explicar otra vez pues claro que te explicaré sin ninguna duda ya me quité que te caigo de la verga bueno amigos descubrí que soy bien malo para los videoblogs y pues la verdad eso si lo admito este bueno dejen su comentario de que quieren que haga de video este así como en el videoblogs y yo lo haré este porque ahorita gameplays no puedo subir este no tengo consola por el momento y bueno ustedes aquí comenten no me importa si no dan like ni se suscriban ni eso ya con esto que tengo me conformo sino que nada más comenten sobre que quieren hacer el video y ya ustedes ya me dicen yo lo hago y si se acabo y bueno y si les gustan los gameplays y todo eso ya que yo no los puedo hacer suscríbanse al canal de sasque mendez lo dejaré en la descripción del video y si me pueden ayudar con compartir el video y que se suscriban más me alegraría pero si no con eso me quedo y con esto seguimos bueno hasta la próxima y este fue mi video adiós y